Si, Pabri, La Cueva Record Caminando tranquilo por el barrio como ve Con el dieguita al lado porque el tiene la diente Tramando el estilo que siempre sale muy bien Nosotras aceleramos no importa que pase Caminando tranquilo por el barrio como ve Con el dieguita al lado porque el tiene la diente Tramando el estilo que siempre sale muy bien Nosotras aceleramos no importa que pase Caminando tranquilo por el barrio como ve Con el dieguita al lado porque el tiene la diente Tramando el estilo que siempre sale muy bien Nosotras aceleramos no importa que pase Oh shit, como suena esta mierda es muy potente Estilo diferente para toda esta gente Para que hacer caso si al final siempre me mienten Mejor cállense y dígalo de frente El mejor poeta del puto continente Pura melodía que sale de esta mente En cada oración con razón quieren verme Mi click está de mente, te rompe todos los dientes Con este flow vamos más en lo inspiración Pura precisión, adicción en el ambiente Tiro entonación, yo quiero una mansión Y de oro los dientes, no lo entendes Negro estoy demente, no estuve en la mala Ahora quitate del frente, se oiré Quitate del frente, de oro los dientes Reloj de diamante, la mejor de las flores Para que me levante a la vieja escuela Lo fumo como pocho porque ya casi ni pega Le pego en cada esquema, no quiera dar pelea Me explica como suena, esto es en la norte Para todas las nenas, vaya a hacer la tarea Freestyle de la escuela, que se le fantasmea Se la da de viola, se queda sin carrera Se queda sin carrera Caminando tranquilo por el barrio como ve Con el dieguita al lado porque él tiene la 10 Derramando el estilo que siempre sale muy bien Nosotras aceleramos, no importa que pase shit Caminando tranquilo por el barrio como ve Con el dieguita al lado porque él tiene la 10 Derramando el estilo que siempre sale muy bien Nosotras aceleramos, no importa que pase shit No, shit, zona norte, perra Salta capital, Argentina Fabric, la cueva record Yeah, yeah, yeah Sosnos, te los juntamos a hacer la 10